Jajaja Tiene pa' malo Viene la chica Hey Me dijo que subió el cierre que no se coche Claro, Felipe No se lo va a callar en el Chicano No es terrible Las treas paradas No se lo va a callar Las treas paradas Las treas paradas Las treas paradas Bienvenido ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Puto! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!